Bien, buenos días. Hoy quería comentaros la situación que ha surgido como controversia con la decisión que adoptamos para ubicar ese albergue en las antiguas escuelas del campo de Guardamar. Una situación que se nos presenta en el cosistorio debido sobre todo a la queja vecinal, sobre todo a aquellas personas que conviven con colonias de gatos próximas a sus viviendas y por otro lado también con colectivos animalistas que en este caso quieren colaborar y quieren realizar el cuidado de estos animales. Por ello también queríamos ubicarlos en una zona que considerábamos óptima. Hay que decir que en primer lugar se consideró la zona del Payaret, una zona donde se ubicaba el antiguo vertedero del municipio. Para la ubicación de esta instalación, una vez consultados técnicos municipales y visto sobre todo al montante total de la inversión que había que hacer, una zona donde tampoco se disponía ni siquiera de servicio de luz y agua, se consideró como una utopía ponerlo allí. Por eso se buscaron otras ubicaciones. Finalmente se consideró que las antiguas escuelas del campo reunían las condiciones óptimas para ubicar allí ese albergue debido sobre todo a que dispone de elementos como agua y luz que son indispensables para esta instalación. Además es una instalación que nos habíamos encontrado absolutamente en desuso. Por ello se pidieron varios informes fotográficos y también de los diferentes técnicos donde nos mostraban en algunos casos el lamentable estado de la instalación. La instalación que actualmente se encuentra en remodelación. Los técnicos y operarios municipales se encuentran trabajando en ella precisamente para ponerla en valor. Comentar que también intentamos de este modo porque Guardamar hay que recordar que dispone de diferentes colonias de gatos aproximadamente entre 450 y 500 son los gatos que disponemos en nuestro término municipal y que de no actuar de manera inmediata los gatos como saben tienen un índice de reproducción elevado. Con lo que en sucesivos años, dos o tres años nos podemos encontrar con una población de gatos muy superior a la que actualmente tenemos. También nos encontramos con la problemática vecinal como les decía. Aquellos vecinos amantes de los animales que alimentan a los gatos en la calle también eran increpados y había problemas vecinales. Incluso pues con algunos casos de envenenamiento como también hemos sufrido en nuestro municipio. Por todo ello se buscó esta opción para dar cabida a la atención sobre todo de los animales en esta instalación. Y también para ir gradualmente en este caso reduciendo el número de gatos en nuestro municipio. Esa opción del payared finalmente se desestimó y se vio mucho más posible la opción de ubicarlos en las viejas escuelas del campo de Guardamar. Decirles que el Ayuntamiento de Guardamar desde hace muchísimos años tiene un contrato con la empresa Cereco, empresa que se dedica a la retirada de animales del casco urbano. Para que se hagan una idea, desde el año 2013, desde enero, la inversión que el Ayuntamiento ha hecho con esta empresa ha superado los 42.000 euros. Por lo tanto, decirles que siempre ha habido atención para los animales y siempre ha habido un gasto que ha ido siempre paralelo a esa inversión con el mundo de los animales. Por ello, entendemos que esa inversión de como máximo 12.000 euros, que es lo que está puesto en los presupuestos generales para el 2016, tampoco es una cantidad que nos haga tirar para atrás, cuando sobre todo vemos que se van a atender correctamente a estos animales y gradualmente se van a ir retirando animales que para muchos vecinos son molestos porque acceden a sus viviendas y les molestan, en pocas palabras. Por ello, consideramos que ubicarlos en esta zona y darles ese acomodo iba a ser positivo para el municipio, teniendo en cuenta, además, como decía antes, que si no actuamos con celeridad, la población de gatos en nuestro municipio se va a ir incrementando en los próximos años de manera exponencial. Espero que con esta intervención se vayan disipando dudas. De todos modos, si alguna persona, algún colectivo necesita más información, por supuesto estamos en el Ayuntamiento dispuestos a atenderlos sin ningún tipo de problema y facilitarle toda la información que consideren oportuna. Gracias. Gracias.